Desde la Concejalía de Infraestructura y la Delegación de Vía Pública venimos trabajando para preparar nuestra ciudad con el objeto de vivir el mejor en reencuentro posible con nuestra Semana Santa dos años después debido a la pandemia del COVID. Hemos actuado en un total de 15 calles del centro histórico para adecuarlas para el paso de las procesiones de Semana Santa, reparando losas rotas con el arreglo de arquetas, la reposición de volardos o el saneado de bordillos. Pese a que marzo ha sido un mes especialmente difícil por la lluvia, nuestro compromiso era que Cartagena luzca lo mejor posible en aspecto y creemos que lo hemos conseguido. Además, hemos establecido un protocolo de guardias con inspectores de la Concejalía para revisar cada día el recorrido de las procesiones dos horas antes de su inicio e intentar detectar cualquier posible incidencia que pueda surgir y subsanarla. En materia de iluminación, hemos revisado el recorrido de las procesiones, reparando la iluminación averiada. Además, el trabajo de la Concejalía de Infraestructuras de cara a la Semana Santa no se limita al arreglo de callos o a la iluminación, sino que además da soporte a peticiones que realizan las cofradías y las diferentes agrupaciones de nuestra querida Semana Santa. Peticiones que pasan desde el montaje de carteles y banderolas, la retirada de maceteros, como decía mi compañero Juan Pedro Torralba, para el traslado de tronos y el paso de las procesiones, el montaje de megafonía o el montaje de la rampa a la entrada de nuestra querida Iglesia de Santa María. De igual modo, Infraestructuras prevé montajes eléctricos durante la Semana Santa para facilitar las retransmisiones televisivas o la instalación de la carpa del Cristo de Socorro en el Parque Cornisa este viernes de Dolores. También Iberdrola ha reformado dos centros de transformación en la calle Canales y junto al Mercado Santa Florentina, dentro del compromiso que tienen para la mejora y el embellecimiento de este tipo de instalaciones. En materia de limpieza urbana, hemos dispuesto de un refuerzo del servicio ordinario con 15 operarios más que se repartirán entre la ciudad y el litoral y la manga. El objeto es que existan en todo momento medios humanos y materiales para que las calles de la ciudad estén de la mejor manera posible, así como las de la costa, donde preveemos un importante incremento de la población y de turistas que acuden a nuestro municipio en estas fechas. Para este motivo, habrá servicios para cubrir las 24 horas en la ciudad, mientras que en el litoral y la manga habrá cobertura de limpieza diaria y recogida de residuos. También hemos coordinado actuaciones entre ambas concejalías en materia de jardines para embellecer la imagen de la ciudad en nuestra Semana Santa. Hemos realizado podas de arbolado y palmeras para dar altura suficiente al paso de los tronos, también en barrios y diputaciones. En cuanto al transporte público, las trece líneas urbanas de autobuses serán gratuitas mañana, viernes de dolores, día de nuestra patrona, para facilitar la llegada de cartageneros desde los barrios hasta el centro de la ciudad. Una jornada en la que esperamos la llegada de centenales de vecinos para realizar la tradicional ofrenda a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad. Y, además, es una oportunidad para que los cartageneros puedan visitar los museos de la ciudad, que abren también de forma totalmente gratuita. La frecuencia de los autobuses para este bienes de dolores será como cualquier día festivo, cada media hora. Además, vamos a ampliar los servicios para el miércoles santo y el viernes santo, hasta el final de las procesiones. A partir de la medianoche de esos dos días, se realizarán salidas de Cartagena a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 7, cada hora, para dar cobertura a los ciudadanos tras la finalización de las procesiones. Cartagena está preparada para su reencuentro con la Semana Santa. Hemos trabajado mucho para poner la ciudad a punto. Queremos vivir nuestra Semana Santa lo mejor posible y que los cartageneros y los que nos visitan la disfruten como siempre han hecho. Cartagena está ya totalmente preparada para el comienzo de la Semana Santa. Durante estas últimas semanas, los operarios del Ayuntamiento de Cartagena han estado trabajando para engalanar el municipio y preparar las calles para facilitar el paso de los desfiles pasionales. Después de analizar el itinerario con las cuatro cofradías, recorrimos las vías por las que discurrirán las procesiones con los técnicos de vía pública, infraestructuras, policía, bomberos y protección civil, para garantizar que están libres de obstáculos y que se respeta la normativa de seguridad en todo el trayecto. Así, hemos trasladado los maceteros de las calles del centro de la ciudad, como en Calle del Carmen o Calle del Cañón, que podían entorpecer el paso de las procesiones y hemos ordenado la retirada de los andamios en las obras que se encuentran en el recorrido. Del mismo modo, los proyectos que han recibido licencias recientemente no podrán comenzar a trabajar hasta que termine la Semana Santa. El temporal nos ha obligado a realizar trabajos de urgencia en diversas calles de la ciudad, que han sufrido desperfectos por la lluvia y el viento en los últimos días. En lo referente a la seguridad ciudadana, vamos a contar con un total de 2.400 servicios por parte de policía local y las fuerzas de seguridad del Estado, que reforzarán la seguridad ciudadana durante la Semana Santa. El dispositivo que hemos preparado incluye controles de alcoholemia y drogas los días 9, 13 y 15 de abril y controles preventivos del botellón todos los festivos y vísperas de festivo, con especial atención en la Calle del Aire y la Plaza del Lago. En cada procesión habrá un dispositivo que contará con al menos un inspector y dos policías y la madrugada del Jueves Santo se reforzará la presencia policial para controlar la concentración de personas durante el encuentro. El tráfico quedará acortado en el centro de Cartagena desde las 9 de la mañana este viernes de Dolores, el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, mientras que el resto de días se cerrará la circulación ya por la tarde, dependiendo de la hora de salida de cada procesión, aunque por lo general será en torno a las 3 de la tarde. Y, por supuesto, avisaremos con antelación para que los vecinos y visitantes puedan prever sus desplazamientos. Por supuesto, en los barrios y diputaciones donde se sucederán las diferentes procesiones, también habrá presencia policial para garantizar la seguridad en los desfiles. Ya en materia de jardines, hemos plantado más de 15.000 flores con los colores de nuestras cofradías, tanto en las calles y jardines de la ciudad como en las de los barrios y diputaciones, para que toda la ciudadanía de Cartagena disfrute de nuestra Semana Santa. Entre las actuaciones que hemos llevado a cabo, destaca el arreglo floral del Callejón de la Soledad, que además ha sido objeto de mejoras tanto en la pintura como en la limpieza y adecuación del entorno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!